Y a partir de aquí Una vez lleguemos al piso 60 Vamos a tener que El piso 59 Es este, ¿no? Sí, es este Guau, me había rayado un poco Vamos a ir al piso 60 Y a partir del piso 60 Vamos a tener que ir Consiguiendo las tarjetas llave Para los siguientes pisos Una por una Así que subimos al piso 60 Y yo ya me he quedado Sin puta voz De lo que estoy rajando Y todavía me quedan Dos horas de stream Intentaría relajar un poco Pero es que con Final Fantasy No puedo con ningún stream Así que Vale, tenemos que hablar Con Tiffy y con Barret Espero que Aries esté bien Y a ver Barret Esto va en serio No bajes la guardia Y ahora El buen puto soldado durmiendo Hay una alerta de seguridad Pero el soldado no nos ha visto Así que Pasamos desapercibidos A pesar de haber matado A tres putos guardias Y de la otra forma También igualmente Como el pavo está durmiendo Hacemos un jaleo De la hostia En los primeros pisos Incluido en el ascensor Que se Nos pillan Se vuelve loco Y hay combates Casi en cada planta Porque se para Aleatoriamente Y aún así Hacen como que No nos han visto En plan Como que no pasa nada En los pisos superiores La gente como vosotros No puede entrar A abriros ¿Qué estáis haciendo aquí? Está prohibido el paso Al personal no autorizado Yo aquí Si fuera de ellos Saltaría la alarma O algo Pero no No lo van a hacer Y aquí viene juego importante Mira eso Todos esos guardias Corriendo por ahí Claude Adelántate y avísanos Cuando podamos pasar Y aquí yo estoy recordando Wow Estoy recordando Un stream De hace muchísimo tiempo De Del bueno Del Del Garrek Al cual Voy a poner Su comando Justo aquí Creo que Era tal que así El bueno Del Garrek El bueno Del Rafa Suscriptor Y donante De suscripciones Del canal Recuerdo Que Bueno Hizo una cosa Que muy poca gente Sabe O quizá Depende Bueno Muy poca gente Con manos Sabe Que es Cagarla tantas veces En este minijuego Que Erradicó por completo O sea Extinguió A todos los guardias Y Y te deja Y Cuando extingues A todos los guardias Su especie O sea Eliminó A la raza guardia Del puto mundo De Final Fantasy 7 Y cuando matas A todos los putos guardias Que son bastantes combates De hecho No son solo Los dos que se ven ahí Te dejan pasar Automáticamente Dicen Oh tío Le hemos quedado demasiado No se que Y te dejan pasar Pues Rafa me acuerdo Haciendo stream De esto Que llegó por aquí Y Y lo hizo Tan jodidamente mal Que Que perdió el puto minijuego Tantas veces Que erradicó A todos los putos guardias Y es Jodidamente fácil Pasamos con Cloud Y ahora tenemos que indicarles Cuando pasar Con el botón Seleccionar O sea Este 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 Y este Es muy fácil Como estáis viendo Es muy fácil Solo tienes que sentir Cuando se van a Pillar el timing Y sentirlo Y ya está No tiene más Vale Segunda rondita Y estos van más rápido Así que mucho cuidado Pillamos el timing Nos quedamos quitos un rato Hasta pillar el timing Wow Que mal eso Deberían haberme pillado ahí Pero bueno Y solo falta Tifa Vale Esto es gratis Y ya está O sea A la primera Completamente Sin ningún puto problema Sin ningún combate Sin nada Todo el espionaje Todo el Splinter Cell Todo correcto Todo Metal Gear De puta madre Pues Rafa peleó Tantas veces Contra putos soldados Que los extinguió A ver Clouds por Tifa Pues si se te olvida No, no, no Clouds por Aeris Clouds por Aeris 24 O sea 365 días Bueno Igual tantos días no Porque Porque bueno Pero Hasta que Mientras Aeris Este disponible Clouds por Aeris No pasa nada Ser ignorante Es lo que tiene Me, me, me No me vas a vender El Clouds por Tifa Ni de coña De hecho Bueno No voy a decir nada Del remake Pero Iba a decir Ojalá que no pase Lo que pasa Pero no Si, tiene que pasar Lo único que Va a ser demasiado duro Cuando pase lo que Lo que pasa en el remake Porque verlo en Full HD Buf Vale Aquí Podéis utilizar No, no Nunca Nunca, nunca, nunca Vale Aquí tenemos que conseguir La tarjeta llave Del piso 61 Y para ello Tenemos que hablar Con el gilipollas No, no era este Era uno de estos Que creo que Solía estar por aquí Arriba Vale Era este ¿Quién diablo 6? ¿Qué hacéis por aquí? Obviamente Si vamos a rescatar A un puto rehén No vamos a preguntar Por a Eris Que de todas formas Nos contesta Como, eh No sé de qué me estás hablando Tenemos que contestar Esto ¿Y por qué? Oh, ya Así que tú debes ser ¿Cómo lo llamáis? La división de reparaciones De Sin Resea Al revés Casi recuerdo Los diálogos Sin Resea División de reparaciones Y yo sé Y esto lo voy a spoilear Que los baños De la planta 67 O 68 Estaban rotos O sea que A ver, a ver Si no aguanta ni un golpe La Eris esa Pero yo no la quiero Por los golpes que aguante De hecho Bueno, si nos ponemos De esa forma De hecho es el mejor El mejor personaje de apoyo Que hay en todo el juego Pero bueno Porque sus límites Son la apoya Sobre todo O sea, imagínate Que puedes llegar Hasta el final del juego Con el gran evangelio Eres inmortal Directamente Sin Resea División de reparaciones Mira, parece como si Este edificio Estuvieras empezando A derrumbarse Normal Te pones a poner Bombazos a la placa Para destruir ciudades enteras Han abierto esta puerta De un empujón Tienes que solucionar Eso inmediatamente Sí Echad también un vistazo A las otras plantas Os daré esto De hecho Este es el elemento clave Tarjeta 62 recibido Tienes que hablar Con este tío Y hacer Los diálogos De esa forma Para que te dé la tarjeta De hecho Tiene razón Lo que ha dicho O sea No solo nos deja pasar Por lo de Eso, lo del baño Lo digo yo Porque si El tío nos deja pasar Porque la tarjeta O sea La planta número 61 Debería estar restringida En cambio Nosotros con la tarjeta Llave 60 Nos encontramos La puerta abierta Y eso es porque Está directamente rota Entonces conseguimos La tarjeta llave Para el piso Número 62 Y aquí podríamos hablar Un poquito De hecho vamos a hablar Con todos los NPCs Porque dije al principio De la serie Hace 3 o 4 streams De esto Que íbamos a sudar De los diálogos Pero es Un puto sacrilegio Sudar de todos los diálogos O sea que lo voy a leer Absolutamente todos Este es el piso del salón Encima de nosotros Se encuentran los pisos especiales Para los pisos pesados De la empresa Es duro trabajar para alguien Te cansa No me jodas Es duro trabajar para alguien Te cansa De hecho es más duro Ser Es incluso más duro Ser autónomo Pero bueno Creo que hace un rato Había jaleado más abajo ¿Sabes que pasaba? Ni idea No os preocupéis Ya que todo lo que está Por encima de la planta 60 Es seguro Porque está muy restringido El acceso Pero igual No es tan seguro Creo que hace un rato Había jaleado Vale De hecho Creo que este diálogo Debería triggerarse Cuando elegimos Entrar por la puerta principal Aun así Podríamos justificar Este diálogo Diciendo que Habrá oído el jaleo De los guardias A los que me han matado Antes del ascensor Pero sería más justificable Con lo de la entrada A tiros Además Este es el piso del salón Encima de nosotros Se encuentran los pisos especiales Para los pisos pesados De la empresa Esto ya lo leí Si Dios Vale Algo más ¿Qué es lo que te retiene Es olvidar su tarjeta llave? Ni siquiera los empleados Pueden andar por encima De la planta 60 Sin una tarjeta llave Ok No recuerdo haberte visto antes ¿Eres nuevo? Eres buen chico Te voy a enseñar Algunas Cosas ¿Cosas? Borra esa estúpida Borra esa estúpida Mirada de tu cara No te va a enseñar Lo que tú quieres Solo iba a enseñarte Como llegar al piso siguiente Los altos cargadores De la empresa Usan las plantas Por encima de la 60 Pero no puedes Pero no puedes entrar De la 60 Punto Pero no puedes entrar ahí Sin una tarjeta llave A ver A ver A ver Más duro es pensar En un Iris por Cloud Antes que un Tifa por Cloud Oh dios Voy a tener que Meter un comando En plan Que cada vez que Que alguien escriba Escriba exactamente Tifa por Cloud Oh Lo podría hacer incluso ahora Vale Espera Dame un segundito gente Que esto va a ser importante Eso es Vale Ahora ha sido Jodidamente desautorizado Por Por el bot Así que Era importante Era importante Lo único Lo tengo que poner En toda la variante Tifa con una F Y me molaría Me molaría ponerlo Con espacios Porque es como lo va a poner La mayoría de la gente Pero guau Obteno una tarjeta llave Y podréis utilizar Los ascensores libremente Ya está Oyes ese sonido Y se abre la puerta Recuerda que hay distintos Tipos de tarjetas Una Solo la tarjeta No te dejará entrar En todos los sitios Por ejemplo La tarjeta 60 Solo te dejará entrar En la planta 60 Es obvio La tarjeta 65 Solo te dejará entrar En la planta 65 Es un sistema de seguridad Digno de Sinra Después de todo Todo el poder de Midgar Y del mundo En ese asunto Está controlado por ellos Oh Tengo que irme Tengo que volver al trabajo Y se queda ahí Pero nosotros vamos a continuar Está tú flipado Nada, nada Te va Ojalá pudiera desautorizarte Completamente En plan En plan Yo que sé Hasta Yo que sé Hasta poner Tifa Con PH Por si alguien pone Tifa Con PH Yo que sé Vale Vamos a A una de mis partes favoritas De este edificio Sinra Que es cuando Hay que decirle Maco Al alcalde Domino Que de hecho Creo que la última vez Que hice una serie de esto Lo pregunté también La respuesta Al acertijo Es maco Porque me la sé de memoria Porque es obvio también Pero por lo visto La respuesta se encuentra En los libros Que están aquí Que están aquí Y creo que era Con una inicial De cada libro O algo así Aparte Recordad esta zona Porque luego En un punto Muy específico Del juego No antes Sino después Va a ser el único momento En el que podamos conseguir El arma Final De cierto personaje Que vamos a ver Más adelante Pero bueno Va a estar en una taquilla Aquí que no podemos abrir Entonces bueno Que sepáis Que aquí hay Unas estanterías Podemos leer los libros No sé qué Nos dan información Problems with plate Construction In Midgard No está traducido Porque no les salió De los cojones Midgard city map Sectos 5 al 8 Bueno Aquí básicamente Problemas con La construcción De las placas En Midgard Y aquí Mapa de la ciudad De Midgard Sector 5 al 8 Midgard city map Sector 0 to 4 Reactor 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 No sé cómo se pone Construction chart O sea Tabla de Construcción Del reactor An illustrated guide To city planning O sea Una guía ilustrada De la planificación De la ciudad Dimmonizing macro energy And planet movements Que es Dimmonizing No tengo ni puta idea Esto lo buscaré Te lo como todo Papu Hostia Que pasa De culo Estás aquí Dándole a A un juego Que está en mi corazón A un A Final Fantasy 7 Lo tengo De hecho Lo tengo literalmente En el corazón Que pechotes Tengo Me lo comes todo Cómeme esta crack Mira Mira que tetita Loco Tengo todo Todo el maco La tetita Vale Data on experimental Animals 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 Como se pronuncia Living near Midgard Datos de experimentos En animales Que viven cerca de Midgard Y esto Bueno Por eso podemos entender Un poco Los alrededores de Midgard Los monstruos que tiene Dimmon Pero bueno En fin A ver Tan corazón No será Que piensas A Eris por Cloth Eso es Deku Tu que piensas Ah no Vale Que piensas A Eris por Cloth Obviamente Es que a Eris por Cloth Deku Mierda Ya he contestado Pero bueno Este momento Puede determinar El resto De todo tu Puto futuro Tifa por Cloth O Eris por Cloth Espero respuesta Vale Vamos a seguir Legend of Iron Doctor Ghast Biologist Wow Archivo del Doctor Ghast Biólogo Nos nombren ya Tan pronto Al Doctor Ghast Y esto Si te has pasado Varias veces El juego Te quedas con el nombre Sabemos que es Muy importante Porque yo no he pasado Los spin-offs Que supongo Que saldrá ahí Y no lo quiero saber Ahora Hasta que me nos pase Pero te lo nombran Ya Wow The Ancients In History Los ancianos En la historia Los ancianos Los etc Importante Final evolutionary Stages In Land Dwelling Life O sea O sea Etapas finales Etapas evolutivas Finales Land Dwelling Life No Dwelling No Recuerdo Esa tan droga es Report Report en High Mako Levels In Living Beings O sea Reportes de alto Indice de Mako Altos niveles De Mako En formas de vida Y esto es importante Porque los miembros De soldado No voy a hacer más spoiler Están la biblioteca De investigaciones Científicas Esto si está traducido Materiales Para bibliotecas De desarrollo urbano Biblioteca de desarrollo Armamento y paz Biblioteca para el desarrollo Espacial Esto es importante Están en sus bibliotecas Respectivas Vamos a mirar la otra tele Que no la vi Esto es un ruslock Pero aún así Voy a hacer todos los putos Juegos de diálogo Porque me encanta el puto juego El material no circula Está prohibido sacar Materiales de este piso Ok De hecho tiene Tiene archivos Muy importantes Y muy confidenciales Tiene archivos Joder Tiene la investigación Biológica Del profesor Gast Tiene Reportes sobre Los índices de Mako En animales En Wow Tiene archivos Muy importantes Esta biblioteca A ver A ver A ver Tifa me mola más Pues te voy a banear Ale Pero Aeris Waifu Uff Aeris Yo metí a trío No, no, no No te salves cabrón Aeris o Tifa Tienes que dar una respuesta Bien clara Yo también me follaba Tifa No me jodas A ver Ya estoy de vuelta Estaba haciendo los deberes Se me había olvidado Vale Muchas gracias por volver Tío Espero que te lo pases bien Con este Final Fantasy VII Un juego Que de hecho Nació antes que tú O sea que Es un puto juegazo Un puto clasicazo Salió al mercado Creo que era en 1997 En Japón Que yo tenía 6 añitos O sea, imagínate A ver Modern History of Midgard Space Program Volumen 1 Historia moderna De la historia espacial de Midgard Volumen 1 Volumen 2 Resultados Resultados De la De la misión espacial Fallida YA79 Esto es importante para Cid Nos dan mucha información Aquí Esto si Si juegues el juego por primera vez No te dice absolutamente nada Pero cuando lo rejuegas Una segunda, tercera y cuarta vez Yo siempre lo leo Y siempre recuerdo lo que hay Porque Wow Con sangre entra El hostilito de Sandin Muchas gracias tío Por apoyar al canal Y muy buena Bienvenido al directo Y bueno Como decía Esto es Cuando no te lo sabes y tal Pasa desapercibido Porque no te dice absolutamente nada Pero cuando lo rejuegas Lo rejuegas Y lo rejuegas Yo Nunca recuerdo específicamente Lo que hay en cada libro Debería Debería Porque me debería saber cada pixel Pero eso Es en plan Wow Hay mucha info O sea No hay ninguna info Pero como que está Jodidamente bien hilado Con los eventos que pasan en el juego Está muy guapo Sinra Rocket Space Travel O sea Viaje espacial en el cohete de Sinra Economic Report Space Dev Program O sea Reporte económico sobre El El Programa Del departamento espacial Que eso era importante Y el jefe del departamento espacial Era el puto gordo de Palmer Ese puto Subnormal Ya le veremos más adelante Porque madre mía Esta es la biblioteca de investigaciones Para el desarrollo espacial Haga clic en la placa Delante de cada biblioteca Para ver cuáles Ok De hecho Si hacemos clic aquí Sinra Biblioteca de investigaciones Para el desarrollo espacial Cojonudo Y esta es Sinra Biblioteca de investigaciones Para el desarrollo Armamento y preservación De la paz Vamos a ver lo que tiene Sé que es un puto Coñazo de ver Pero a mi me encanta Os jodéis A ver El gato parece que está Sin pelo y es rosa Eh Por la calidad de la cam Supongo Pero es blanquito Blanquito A ver Hola barjadas ¿Qué tal guapetón? El gato se mueve Antes yo creía que estaba muerto Porque se había quedado Con la boca abierta Los ojos abiertos Entreabiertos Y estaba dormido Es que mi gato duerme Con los ojos abiertos A veces Es como yo jugando al dueling Se hace el delfín El cabrón A ver Se nota que la cam es mala Si es muy mala Pero Con un cam O sea Y de hecho Mi cam La que me está enfocando a mi Es bastante mala también Eh Pero Es lo que hay Supongo ¿Me está haciendo así con la pata? ¿Qué pasa gato? No Pero bueno Es lo que hay Supongo Quería Quería poner la gato Con mi Y es con los medios Con los que la puedo poner A ver Golpetón de todos los golpetones Uy uy Me quieren robar al buen Deku Me lo quieren robar Me quieren robar al Deku Vale Vamos a mirar la pantallita Antes Está la biblioteca Para el desarrollo del armamento Y orden público Desarrollo del armamento Cuya Eh Oficial al mando O Más bien Encargado O ejecutivo Encargado Es Escarlata Del SINRA Y el departamento De orden público Cuyo oficial al mando O encargado Más bien Ejecutivo O encargado De eso Es RIBS Que es Ambos Ambos son muy importantes Vale Devuelvo los materiales De donde nos encontré Este No mezclamos los materiales De otras bibliotecas Vamos a ver Que Plan for new land weapons O sea Planes para nuevas armas terrestres Materia production And its military uses Eh Producción de materia Y sus usos militares O sea Todo esto es de armas Breakdown of soldier members Members by class Breakdown Será desglose De Si Desglose De los miembros de soldado Por clases O sea Un listado de todos los miembros de soldado Me gustaría leerme eso Heidegger SINRA Peace keeping low Heidegger Que es el Digamos No recuerdo exactamente Cual era su cargo Pero es De los que más manda Es de los ejecutivos De más alto nivel Eh Y esto es la La ley del mantenimiento de paz De Heidegger De los SINRA A ver Mako energy And the rise In life forms La energía Mako Y el crecimiento Y el crecimiento En formas de vida Sería Yo creo que Sería mejor Y su Y el crecimiento Y su crecimiento Bueno No sé Pero literalmente Es como he dicho Economic report And the SINRA activities Reporte económico De las actividades AntisINRA Esto está Enlazado Con avalancha 100% O sea Actividades antisINRA Es avalancha Y esto es el Este es el informe De De gastos Relacionados Con las explosiones De los reactores Y también Y también Porque va adentro Con el supuesto Ataque terrorista Para romper la placa Porque luego Vamos a ver Un diálogo De hecho Una reunión En la que están Rips Escarlata Heidegger Y el presidente SINRA Y Heidegger No Y Rips Le dice El coste Aproximado De la reconstrucción Del sector 7 Va a ser de tanto Eso está En este reporte Sé que no es interesante Pero a mí Me gusta O sea que Os jodéis Vale Vamos Vamos a Ya he hecho Todo la parte Coñazo Así que vamos a ir A hablar con el Alcalde Domino Por cierto El acertijo Del puzzle Que nos va a decir Domino Se esconde En las bibliotecas Y este es el señor Hart ¿Cómo estás? Esta es la oficina Del alcalde de Midgar El alcalde Domino Está en su oficina Soy el alcalde Suplente Si tienes alguna pregunta Hazla con toda Con toda la libertad Vale O sea Ya nos van a decir De hecho El propio SINRA En un diálogo Posterior Nos va a decir Que el alcalde Está solo por el nombre O sea que Es un gordo Que se sienta ahí No hace absolutamente nada Incluso Tiene suplente O sea flipad De hecho El propio Domino Nos dice ahora Que es un alcalde bibliotecario Que su única función real Es velar por la seguridad De los archivos Así que A ver que me dicen por aquí A ver A ver A ver ¿Qué tal el guapetón? El gato Vale Eso ya lo había ido Se nota que la cama es mala Es inglés Sé que es bastante malo Pero es lo que hay Un poquito El El inglés Que dan en En los institutos Al menos de mi época Era muy malo Yo aprendí mucho más inglés Los con videojuegos Que en las clases de inglés De hecho Por los videojuegos O sea cada 10 En los exámenes de inglés Aún así El inglés En el sistema educativo No lo aprendes Está muy mal planteado El inglés En el sistema educativo No sé si ha cambiado mucho Pero lo que es En mi época No te enseñaban Absolutamente nada El sistema era muy malo Y de hecho Los exámenes Eran simplemente La mayoría De las preguntas Eran Rellena con la palabra Correcta Y te ponían las palabras Arriba Es que no tiene punto sentido O rellena con el tiempo Verbal el correcto Es que no tenía Punto sentido Al final De mi generación La gente La mayoría de la gente Salía sin tener Ni puta idea Hablar inglés Y de hecho No había muchos Speaking Ni nada O sea No solo no tenías Ni idea De traducir inglés Sino que De pronunciación Y de Y para hablarlo Y entenderlo Hablado Si Lo listening Eso es una puta basura Así que Yo que sé El poco inglés que tengo Sé que mi pronunciación Es una puta basura Pero más o menos Traduzco un poco Y demás No sé A ver A ver Vale Se ha salido el comando Este automático Vamos a hablar Con el alcalde Domino Antes la tele No La tele no se podía Oh ¿Y quién podría ser? Debe ser los que Saben exactamente Quienes somos Y aún así No va a hacer nada Yo soy Domino El alcalde Midgar De hecho Soy alcalde Solo de nombre Lo que os había dicho La ciudad Y todo lo que hay En ella Es gobernado Por Sinra S A Sociedad Anemia Mi única tarea Real es vigilar Los documentos De Sinra Yo El alcalde Bibliotecario Oh ¿Quieres subir Al piso superior? Venga Si le viene la conseña Te daré mi tarjeta Llave Es como Los Sinra Me tratan muy mal Me suda la polla Todo Sé que sois Los putos terroristas Y aún así Os voy a dejar pasar Es básicamente Lo que nos está diciendo El alcalde Domino Si Eso es Adivina la conseña Y te daré mi tarjeta Llave Si acertas En el primer intento Incluso lanzaré Un elemento especial Y vamos a acertar En el primer intento Obviamente ¿Lo tienes? Pues dime ¿Cuál es la conseña? Best King Orbs Y esto está puesto Por Bomb Mako Hojo O espera un segundo Que me lo estoy pensando Vale Best Pues No sé qué King Bueno Los orbes Varios Varios de los primeros juegos De Final Fantasy Por ejemplo El 1 Están basados en En los cristales Los orbes Y demás El 1 está basado en los orbes O sea Tiene sentido la palabra Bom Por la magia Por el balance Vamos a suponer No sé qué Mako Por Por Mako Y Hojo Que es el Bueno De pequeño Siempre O sea Llevo 20 y pico años Llamándole Ojo Y ahora Me han pegado De ver vídeos Y demás Llamarle Hojo Pero Vamos a llamarle Ojo Porque sí El puto Ojo Pues que es el científico Chungo Que la lío Par de semanas O sea Que es Mako Porque lo sabemos Din 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 Primero Mako Caramba Me encanta como suena Mako Si tuviera más Sería un alcalde Verdad Bien De acuerdo Aquí está Toma Elemento clave Tarjeta 65 Nunca pensé que lo acertaríais al primer intento Y nos recompensan con Esto demuestra que no puedes juzgar un libro por la portada Oh bien Una promesa es una promesa Toma esto también Elemento básico Y eso es una materia Que no podemos equipar ahora Porque no estamos en tres fases Que por qué haría algo así Para liarse con ellos Claro Sinra me ha torturado siempre O sea Más bien para Eso está mal lucido Por eso he sido un poco grosero con vosotros Ahora subid ahí y hacedlo sufrir de verdad De hecho no ha sido nada grosero con nosotros Pero bueno Esto debería igualarnos O sea que lo ha hecho por venganza el hijo de puta Ojo de toda la vida No tengo puesto el comando para hablar Pero Ojo de toda la vida O sea Ojo de ojo Ojo de Ojo 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 O O por el contrario Ojo Yo es que lo he dicho Ojo toda mi puta vida Porque era pequeño Y se llamaba Ojo Pero De tanto ver vídeos y tal De estadounidenses Y de Y de latinos Que lo pronuncian bien Y demás Se ha quedado Hojo 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 Parece que estoy diciendo Los yojos Nada Ojo El profesor Ojo Que le follen Vale Este pago No nos decía nada más Después Si te encuentras con el presidente Oh Si te encuentras con el presidente Sinra No digas nada de esto Esto está en el ajo también No puedo casar más problemas a Sinra Cojonudo Vale Vale Entonces vamos a Ya tenemos la tarjeta Lleva de la planta 65 Así que vamos a pasar rápidamente De la planta 62 A la planta 63 En la cual tenemos un minijuego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!